Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es un agente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes, triste, que no pudieron entrar, porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que sí me produjo sentimientos. Y le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho. Pero no es suficiente. Entonces le pido a Bad Bunny. Sé que está saturado y cansado, porque trabajan mucho. Pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga, no le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y de las luces. Claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió en el Azteca volando en una palmera. Pues eso sí no se puede acá, pero ¿cómo se llama? Una trilosa. Una tirolesa. Esa sí se la podemos poner. Sí, sería muy bueno, mucho muy bueno. Y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo. Y así se reivindica. Pues eso no es culpa de él, no es culpa de los que vendieron los boletos. Pero él podría nacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada. Y sé que él es una gente joven sensible, tiene muchos seguidores. Es un fenómeno mundial. Pero tiene también una dimensión social. Ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de calle 13. Entonces, ojalá.